Tiraste unas cuantas sorpresas, unos cuantos nombres. Uno de los que me llamó la atención, particularmente me alegra, pero que me llamó la atención es el de Sequiel Esqueloto. Sí. ¿Lo podemos saludar, te parece? Sí. Galgo, querido, buenas tardes. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ya? ¿Qué hora es ahí? Acá son las 6 menos cuarto y está lloviendo un montón. Bueno, te voy a contar algo. Vero Grunati viene todos los miércoles con toda la información de la Selección Argentina, de las que más sabe sobre la Selección Argentina. Y empezó a hablar de nombres para la próxima convocatoria de marzo, de los amistosos que Argentina tiene frente a España y a Italia. ¿Te llamó alguien del cuerpo técnico de la Selección Argentina? Sin mentir, ¿eh? No, vamos a ver que yo nunca miento. Y me conocés bien. No te llamó nadie. Yo, mirá, yo lo que te voy a decir, eso es una... Mira, yo recién llego a entrenar. Sí. El teléfono hoy no paró de sonar. Me llamaron un montón de personas. Ustedes son los primeros que hoy les contesto, porque, bueno, estaba manejando todo, estaba con mi beba, que estaba un poco enferma. Y, nada, mirá, yo lo que le puedo decir, los que bien me conocen, yo siempre soy una persona que juega partido por partido, que demuestra dentro de la cancha. Llegué a una de las ligas más importantes del mundo, una de las más difíciles. El que no juega en esta liga capaz no se va a dar cuenta de lo importante que es jugar contra grandes jugadores y grandes equipos. Hoy estoy en Brighton, estoy muy bien, estoy jugando un montón, estoy jugando en una posición que ya hace más de tres años que estoy jugando. Que es la de lateral derecho, ¿no? Sí, que es la de lateral por derecha. Le hice muy bien en el Sporting, donde nos clasificamos a la Champions, jugué contra el Real Madrid, contra el Dortmund, contra equipos importantes. La verdad que las cosas me fueron haciendo muy bien ahí. Bueno, después hice dar un paso más importante a mi carrera, que era jugar en esta liga, ¿no? La Premier League. Y bueno, yo juego partido por partido. Obviamente, uno siempre tiene el ojo en mirar a la selección argentina, porque nací ahí, tengo a mi familia que es argentina, mi mujer es argentina, y siempre uno mira, ¿no? Se pone contento cuando gana, se pone triste cuando pierde. Argentina tiene el mejor jugador del mundo que es Messi. Y siempre uno la ilusión se la hace, pero con ilusión no sirve de nada. Yo juego y lo muestro dentro de la cancha. Ezequiel, ¿qué representa para vos esta situación de que por ahí ser convocado primero para la gira de marzo, que es una gira en la cual el entrenador de la selección argentina puede llegar a definir la lista para el Mundial? De no estar ni en los planes, de repente, hoy estás casi, te diría, probablemente en esa lista para marzo. Bueno, este, es, te digo algo muy lindo, este, la verdad que me lo estás contando vos. Como te dije, hoy el teléfono no paró de sonar, recién llegué a casa. Fijate si no hay una llamada de San Paoli, ¿eh? A ver si todavía. A ver si no lo atendés a San Paoli, lo limpiaste a San Paoli, y no te llama al final. No, 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 no. Bueno, este, como te dije, estoy tranquilo y tratando de demostrar siempre en cada partido. Ezequiel, hablabas de la complejidad de la Premier League. Vos que disputás, que estás jugando en esa liga, ¿a qué te referís con esa complejidad? ¿La ves superior, digamos, a lo que es la liga portuguesa, en la que te tocó jugar, a la liga española? Sí, mirá, la verdad que, bueno, yo jugué ocho años en Italia, y, bueno, dos años en Portugal, este, mi primer año en Inglaterra. Este, capaz que en Portugal se basaba solo, había capaz tres equipos importantes, Sporting, Benfica y Porto. En Italia siempre ganó la Juventus. En cambio acá, la liga es más competitiva. Si bien tenés la diferencia de seis, siete equipos que pelean para ganar la liga, después el resto están todos pelados. Y si ven la tabla de posiciones, nosotros estamos décimo tercero. Y si ganamos dos partidos seguidos, podemos ponernos séptimos, octavos. Este, es muy competitiva. La liga, cualquier equipo le puede ganar a cualquier, obviamente, respetando a los demás grandes. Pero, por ejemplo, el Chelsea venía jugando muy bien y los últimos dos partidos perdió contra dos equipos que estaban en zona de descenso. Acá puede pasar cualquier cosa. Te voy a hacer la última pregunta y te vamos a agradecer, por supuesto, por tu tiempo y la comunicación. A nosotros nos gustan hacer preguntas siempre difíciles. Y te voy a poner en esta situación. No, no, no te voy a matar. No, no te voy a matar. Claro, ¿preferís que te llame el Manchester United para jugar la próxima temporada o que te llame San Paolo y para esta gira? Sí, obviamente te diría la segunda. Que te llame San Paolo y para la gira. Pero vos me dijiste recién una encuesta. Esto es una encuesta, nada más entre amigos. Sí, 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 quedate tranquilo. Sí, por supuesto. Esto, acá, entre amigos. No, no. Obvio, sí te digo que estás en la lista de 50. Hay una lista de 50 jugadores que tiene San Paolo y que es, digamos, la lista a partir de la cual va a salir los 23 mundiales. Y vos estás ya en esa lista. Bueno, te agradezco con la información. No sabía nada. Bueno, así como sos al primero que nos atendés y que nos contestás, y la verdad que lo valoramos mucho, un mensajito cuando te llegue el llamado para dar la primicia. ¿Te parece? Bueno, pero antes invitamos un asado en tu casa. No hay ningún problema. Vero paga. Totalmente. Yo pago. Yo estoy en plan mundial. Yo estoy en Disney. Ese, gracias. Un abrazo grande. Cariños a la familia. Y ojalá que llegue ese llamado que tanto esperás. Dale, muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo, ¿eh? Bueno, recibió muchos llamados. Algunos por ahí, viste que dice privado. Viste que por ahí dice privado y por ahí le llegó. ¿Vos querés que le llegue? Sí, sí, sí. Acabo de hablar con alguien del cuerpo técnico de la selección argentina y lo que te contaba recién. La lesión de Toto Salvio le da la posibilidad a Ezequiel Esqueloto de estar convocado para la fecha de marzo. Pensá que no hay tantos laterales derechos en la Argentina. No. Y aparte, yo te voy a decir algo. En los ocho años que jugó en Italia, él no jugaba en esa posición de lateral derecha. No, tal cual. Él jugaba de volante por derecha. En el Inter lo jugó mucho. A ver, vos pensá que para armar la lista de San Pauli necesita jugadores que le den alternativas de juegos. Él necesita lograr que la selección argentina tenga movilidad y tenga muchas variantes. Entonces, lo de Ezequiel le da la posibilidad esa. Si no tiene un volante por derecha, lo puede utilizar. Y también como lateral derecho, por esto que te decía, está Gaby Mercado. Gaby Mercado no venía jugando con continuidad en el Sevilla, con lo cual San Pauli está obligado a buscar jugadores también en esa posición. Muy bien, Vero. Lindo tenerte los miércoles. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo. Nos reencontramos el próximo miércoles. Bueno, algunas...